Quiero entregar todo mi apoyo a carabineros, en especial a aquel carabinero perteneciente a la quinta comisaría de Viña del Mar que tuvo que concurrir a un procedimiento relacionado con una violencia intrafamiliar y que recibió por parte de un delincuente cobarde una fractura nasal y además una puñalada en uno de sus párpados. Él está fuera de peligro y recuperándose. Bueno, fue detenido este delincuente y además formalizado por dos delitos. Uno por amenaza en torno a la violencia intrafamiliar. Aquí pedimos todo el apoyo psicológico y de contención que necesita esa víctima. Y también fue formalizado por el delito de homicidio frustrado en contra de carabineros donde también solicitamos que se le aplique el mayor de las penas a ese delincuente tanto por el homicidio frustrado en contra de carabineros también dándole el apoyo a ese carabinero tanto psicológico como desde el punto de vista de la salud, de su recuperación como también por el delito de amenazas por lo que dice la relación de la violencia intrafamiliar. Con los carabineros de nuestro país, no más. Todo el apoyo a las policías de manera incondicional y leal.